A pocos días para que dé inicio la gran fiesta en honor a Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Suyapa, ya inician los trabajos de preparación, informó el Padre Carlo Magno Núñez, párroco de esta iglesia. Hemos comenzado ya los preparativos y aquí en esta fiesta es posible gracias a la colaboración de muchos entes. Por eso ya el día de hoy hemos iniciado con esta reunión y el próximo viernes definiremos ya rutas, ya definiremos toda la logística propia de la fiesta en honor de Nuestra Señora de Suyapa. De igual modo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se preparan para brindar toda la seguridad a los peregrinos que visitan para esta fecha a La Morenita. Como todos los años, proporcionar la seguridad las 24 horas del día hasta que inicie el evento y hasta que termine el evento. Con todo el personal distribuido a lo largo y ancho de la Basílica de Suyapa en sus alrededores para que la población se sienta segura y esté tranquila de que no va a tener ningún problema. La coordinación que existe con las autoridades encargadas de brindar seguridad y en coordinación con los diferentes cuerpos de socorro para brindar seguridad tanto a los peregrinos, el entorno de la Basílica y sobre todo las rutas que dan acceso acá a nuestro santuario. También los cuerpos de socorro se encuentran listos para atender cualquier tipo de emergencia que se presente. Se va a coordinar a todos los organismos de socorro, todos los de primera respuesta, así como los organismos de seguridad y también del mismo sector privado que acuden a brindarle apoyo y asistencia a los feligreses. Estamos listos, nosotros ya tenemos listo nuestro pan operativo de las personas que vamos a trabajar, no solamente aquí en Tegucigalpa, sino también las que vamos a dar apoyo en las carreteras para todos aquellos peregrinos que se acerquen este próximo mes de febrero y final de enero para ser parte de esta festividad de la Virgen de Suyapa. Estamos listos para darle la ayuda a todos los feligreses que vienen a estos días. Nosotros como Cruz Verde Hondureña vamos a estar instalados desde el 30 de enero hasta el 4 de febrero para darle toda la atención que la población lo necesite. Vamos a estar apoyando todas las actividades que la iglesia lo ocupe. Es tanto el amor que le tenemos a nuestra Madre Santísima que cada año ella recibe más de 2 millones de peregrinos que vienen de diferentes partes del país. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Ingrid Almendares. ¡Gracias!